Un caballo por las noches relincha y sale corriendo Aseguran que es el diablo y se persinan al verlo Pues lo ven en el panteón Anda buscando a su dueño Lo mataron en su lomo en tan terrible emboscada Pero vivía a su manera, le encantaron las cazadas El cuerpo le destrozaron Varios calibres de escuadra Desde ese día hasta la fecha, de día no se deja ver Aparece por las noches, anda buscando a Ezequiel El que lo crió de potrillo Y fue su amigo más fiel Varios hombres de a caballo se armaron de valor Con riatas para alazarlo Pelaron en el panteón Que sorpresas se llevaron Cuando el cuacu apareció